Esto ya termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quemar ropa Iba a empezar diciéndote Esta noche estamos con un amigo de la casa Pero en realidad es uno de los hacedores de la casa Vamos a charlar con Adrián Suar Y la multiplicidad de puntos de vista De la charla es increíble Porque es alguien que vivió en la televisión Desde los 13 años Después se dedicó a producir Después se dedicó a inventar un canal Como fue en los últimos años Canal 13 Suar Cuando uno ve a los actores son como tipos Reconcentrados Un poco que sufren Te hablan del método Y vos comunicás todo lo contrario O sea La sensación que da con vos es que te divertís Haciendo lo que hacés Que no sufrís haciéndolo ¿No sos un actor típico? ¿No soy un actor? Esa es la pregunta No, no No todos los actores sufren No todos los actores sufren Hay un mito también con el sufrimiento Sí, es un No, hay actores que les pasa No puedo generalizar Pero yo lo relaciono con lo lúdico Incluso también hay muchos actores dramáticos Que en el juego y en el goce De meterse en algo Es algo lúdico Salvo algunas obras que pueden ser más complejas Y requieren mayor esfuerzo físico o mental Pero si no, yo no O sea, vos jugás actuando Te divierte actuar Sí, sí Y no sé si la palabra exacta es el juego Pero sí me divierte mucho No es mala la idea del juego No, no Jugar no quiere decir hacerlo mal Ni ser irresponsable Vos podés jugar Sí, yo lo relaciono con No con el sufrimiento ni lo tortuoso No, no me ha pasado nunca Nunca Vos llegaste acá a los 13 años Acá, a la tele A los 13 ¿Cómo llegaste acá? Yo llego Llego a Canal 9 Porque me hago la rata en el colegio En el Bartolomé Mitre Que iba yo Y me agarra Un productor que se llama Jorge Bellici Que falleció hace un par de años Un autor Y es muy bueno Y me hace entrar Y hago mi primera prueba Pero que lo vas a ver de una Sin conocerlo No, lo veo en el bar Y digo quiero entrar Quiero entrar al canal Quiero entrar al canal Y me escucha Y me ve Y tuve la suerte Y él la gentileza De que querés actuar Me hizo entrar ¿Y tus viejas? No, cuando yo fui Le dije a mi mamá Y mi papá Se sorprendieron primero Pero no recuerdo una escena Yo lo tenía muy decidido Sobre todo porque fui a la prueba Me acompañó mi madre Y... Ah Sí, a la prueba me acompañó mi madre Que fue a la semana Este... Y después ahí empezó mi carrera Empecé con Nora Carpen Y Guillermo Aureston Que me trataron excelentemente bien Ajá Divinos los dos Tengo un recuerdo hermoso Y ahí empecé Me contaban el otro día Que tu hija con Griselda, Margarita No quería aparecer en fotos Porque no quería que la reconocieran Sí No le gusta ¿Qué edad tiene? Siete No, no le gusta Se pone mal Tiene mucha personalidad Tremenda como la madre ¿Cómo fue la historia? No, no le gusta aparecer Incluso Es muy sabia la nena Y yo a veces estoy A mí me da No tengo problema con el público Me reconocen Cuando se acercan de buena onda Pero a veces En lugares públicos Me da un poquito de vergüenza La gente camina normal Ahí viene el plomo Que le sacan una foto Te da un poco de Fobia, vergüenza Y yo cuando estoy con Margarita Trato de evitarla Y a veces digo Cometí el error De decir No, no le gusta Y me agarró Ya me lo había advertido una vez Y a la segunda vez que lo dije Me dijo No, no Yo no tengo nada que ver Vos no te querés dejar la foto Así que no me eches la culpa a mí Ah, te dijo así Así tal cual Y yo me quedé Dije No, no, perdón Perdón, tenés razón Y sabia lección No lo hice nunca más Pero no, no quiere No le gusta aparecer Y tanto la madre como Como yo Se lo respetamos Debe ser raro también No tener un viejo famoso A mí no me pasó tampoco Sí, es raro Para Tomás también Para ellos debe ser raro Sí Es raro Pero después como todo Te vas acostumbrando Depende también Cómo somos los padres Con respecto a esa fama Me imagino que en el arco Del crecimiento De un chico Entre la infancia Y la adolescencia Cómo lo vivas O los recuerdos Cuánto presente estás Este No tenemos ni Ni Griselda Ni yo con Margarita Una idea de Yo nunca me comí Lo de la fama Nunca, nunca Fue lo que más rápido aprendí Bueno, convivís con eso Desde hace muchos años Sí, pero Eso debe tener que ver Sí, sí, obvio A ver, a los 13 Que te apareciera una tele Que era que en el colegio Te dijeran De todo Obvio, claro De todo No la pasás bien En esa época Yo no la pasaba bien Porque después Sí, obvio Después empecé a hacer pelitos En este canal Sí En el 13 Y me cargaban ¿Qué te decían? Es puto ¿Qué me van a decir? Trabajás en la tele Y sos puto Y en esa época Sí, en el 80 y pico Y la joda de los pibes Sí, sí De que te la das Pero A mí no me importaba nada ¿Y qué buscabas? ¿Qué querías? ¿Querías lo que yo soy? No Bueno No, no, no No lo pensé Quería Obviamente quería Desarrollarme No lo tenía tan claro Pero sí, realizarme Desarrollarme Viste que los Los instintos Uno A tan temprana edad No tiene tan claro No, claro Es un impulso Que te lleva ¿Querías ser famoso? Puede ser No lo tengo tan claro Obviamente cuando apareces En los medios En la tele Algo de eso Se pone en juego Sí, sí Pero quería actuar Me gustaba ¿Qué te daba actuar? O sea ¿Qué te producía? Cierto goce Realización Felicidad Estar presente En una actividad Donde me representaba O sea Vos sentías Que eras más goce Actuando Sí, sí Sí Sí, puede ser ¿Y qué hacías en esa época? ¿Qué obras hacías Fuera de Pelito? No No, Pelito Después empecé Porque yo pegué mucho En la televisión Teatro Empecé a ser mucho más de grande Empecé a estudiar Algunas cosas Cursos Aislados Pero me formé Te formaste en la tele Sí, soy un bicho 100% TV Aprendí mucho Viendo Mucho Mirando Es la época Es una profesión Donde se transmite Vía oral Hay ciertas religiones Todas Muchas Bueno Que la palabra Se va transmitiendo El judaísmo lo tiene El catolicismo también Bueno Las múltiples religiones La palabra Esto también es mucho Es una época Donde se formaba mucho Viendo Actores y técnicos Yo lo llegué a vivir Desde el 70 Yo llegué en el 81 82 Pero era extraordinario El mayor Que le indicaba A los pibes Que empezaban El boom La cámara Fíjate Pone Vos mirabas Muy linda época De formación Porque Y aprendías mucho Los directores Claro Está Eso está muy bueno Yo trato de fomentarlo Hablo mucho Con Con los actores De ese tema En el último tiempo Ya de grande Porque sos un hacedor Y un formador Es importante La responsabilidad Que a veces tenemos Los que tenemos Igual A mi me parece Que la mejor manera De enseñar Es hacer Ya que te vean Haciendo No no Por supuesto Haciéndolo Pero A veces El consejo Los dos Tres tips Porque eso Obviamente Te van viendo Pero es importante A veces Indicar Marcar Y notas Un cambio Relacional En los actores Si Y en que se expresa Hay de todo Por momentos Soy un poco Reacio De ponerme Melancólico De todo tiempo Pasado Fue mejor El tango Que me encanta No me gusta Esa posición Melanco Todo tiempo Pasado Hay de todo Hay pibes Muy buenos Que Camadas nuevas Que son Muy Muy buenos Actores No tienen Tanta presión En cuanto a La formación Más allá Que estén Estudiando A ese vínculo Verticalista Que tiene La tele Te miran Algunos La mirada Del productor Es Me chupa un huevo Lo que pensás Que por momentos Tiene cierta libertad Que me va Y tiene como consecuencia Cierta Desprendimiento De la rigurosidad Del oficio El oficio Por momentos Siento que Se pierde Que se pierde Que está como Demasiado Liviano Que es que La naturalidad Le gana al oficio Si Si Cierta Hay responsabilidad En algunos casos Este La profesión Por momentos También siento Que Por lo menos La del actor La del Todo lo que Tiene que ver Con la ficción A veces digo Está bueno Pero a veces Tiene cierto riesgo De no tener Cierta rigurosidad A la hora Del trabajo Este Hay de todo Pero me pasa de todo Hay algunos que digo Crack Y otros digo Este Este le falta Empezaste la televisión Muy chico Era un gran momento De la televisión Y ahora Estás empezando A ver El final De la televisión No No La televisión abierta Todavía tiene mucha vida Depende mucho Del contenido Ya no es como Hace 25 años atrás Que ponías un programa Medio flojo Y te aguantaba Lo veían Bueno Hubo una baja En encendido De 10 15 puntos 10 puntos Pero depende El año pasado Por ejemplo Yo tuve una mala Programación No me fue bien No lo encontré Y el canal Bajó Y yo decía Claro Bajó si me fue mal ¿Qué quiere que suba? Es difícil Cosa que 15 años atrás A lo mejor Lo aguantaba Che no fue tan mal Hay un caudal De gente Que tiene los canales Líderes Como Telefeo O el 13 Y aguantaba Ahora La gente No te gustó El programa Ya se crack Lo que pasa Es que la posibilidad De ver otras cosas Es increíblemente grande Nunca antes pasó No O sea vos estás Compitiendo con Telefeo Pero también competís No con todas las cosas Con un youtuber Sí Sí Con un youtuber Que es nadie Y que de golpe Tiene medio millón de views Con todo el mundo Con los youtubers Con los chicos Que juegan en la tele Los jueguitos Competís con Netflix Competís con los jueguitos Competís con un montón Antes no competías Bueno esa es la realidad Ahora Donde se va a desarrollar Seguramente va a mutar La televisión abierta Va a convivir con Los programas ficciones Programas en vivo Va a retener Su caudal de audiencia A lo mejor No son los 20 puntos Pero este año Con la novela de Con la historia de Mario Sí, sí, sí Argentina Tierra, amor y venganza Sí Crecimos 4 puntos Hacíamos 10 Ahora hacemos 14, 15 O sea que ¿Qué tengo que hacer? Mejorar el contenido Y ahí Volvimos a crecer Cuando ves los números De Abril, mayo, junio Del año pasado contra este ¿Cómo estamos mejor? Porque Bueno Mejoraste La gente va Empeoraste Se van Porque ya tienen Te matan un beso Y se voy a No lo piensan Voy a Netflix Y voy a la TAN No voy No piensan Se van No tiene sentido Sigue siendo La televisión Por lo menos La ficción En lo que es el mundo Del entretenimiento Sigue marcando agenda Lo que pasa en la tele Generalmente Es decir Pasa una Y hace Efecto En las múltiples Plataformas Eso sigue pasando Te metiste En la lógica De las redes Estás De a poco Sí De a poco No estabas Hace unos años No No Yo me acuerdo Que te quería mandar Un mail Y no tenías correo Ahora tenés correo Sí Tengo correo Pero de vago Me gusta A mí Te juro Que me llamó Mucho la atención Cuando yo entré al canal Que vos no tenías No ¿Cómo no tiene? Pero después mejoré Lo que pasa es que A mí me gusta Por ejemplo El mail Vos sos revés Vos todo por mail Sí Sí Hola ¿Cómo te va Jorge? No existes A mí me encontrás Por mail Yo no atiendo El teléfono Claro A mí me gusta La palabra Yo necesito No atiendo más El teléfono Yo no lo uso Para mensajes Nada más Sí Está bien Me encontrás Por correo Si no No Si no No me encontrás Pero bueno Es esa época Es la época Sí A los políticos Les pasa igual Yo me acostumbré En una época A preguntarle a los políticos Usted Levanta sus correos Bueno No Mi secretaria Ok No te creo nada Entonces Cuando me hablas De tecnología Ah claro Si no sos capaz De decirme Claro Si veo el mail ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿De qué me hablas? Spielberg sacó ahora Una web Que la están preparando Que se llama Cubing Y que son películas En nivel de Hollywood De 10 minutos Sale 9 dólares Con avisos 6 dólares No al revés 6 dólares Con aviso 9 dólares Sin aviso Películas De 10 minutos Para ver En el celular Impresionante Porque tampoco Existe más ya La computadora De escritorio Digamos Nosotros Yo saco ahora Hice este año Lo terminaste Todavía me falta Grabar lo último Que es para Flow Y para que se llama Chueco en línea Son 10 capítulos De 10 minutos 10 capítulos Estrenamos ahora Y es ficción Ficción Es mi vida Como actor Programador Lo que hago yo Verdad y ficción Y muy interesante Es como un reality Un reality mío Actuado Y tiene mucho De verdad Mi vida Trabajo con mi hijo Con Toto Mi relación con Tomás Mi relación con el canal Los problemas que tengo Mi vínculo con los actores Muy interesante La verdad cuando me lo ofrecieron Ahí en el área digital De Polka Y yo decía Un reality Una actuación Pero actuación Y de verdad Le fuimos encontrando Un traje que me quedara A mi medida Que para el que lo vea Diga Esto es verdad Pero medio mentira Pero dude un poco Y tiene las dos cosas Es verdad Es verdad pero tenés guión Digamos Si hay un guión Hay un guión pero es verdad Pero es verdad Vengo acá al canal Hablo con Codevila Los problemas Cuando nos llaman las figuras O que cosas decimos ¿Y qué pasó? Tenías una cámara siguiendo Desde todo el tiempo Tres cámaras Sí, sí Justo en el momento de grabación ¿Cámaras o celulares? Cámaras Cámaras Había un celular también Muy divertido Muy divertido Ver la trastienda Mi vínculo con los actores Está muy bien No, te digo en función de Y va a pasar Y contestándote esto Lo del maestro Spielberg Que es un crack total Sí, claro Le tengo una profunda admiración A toda su obra Sí, yo creo que va a pasar Yo creo que el entretenimiento Está en su mejor momento Vos ves la multiplicidad De ficciones que hay No dan abasto Está la televisión abierta Ese también es el problema ¿Hay tanto contenido Para tantos canales? No lo sé Yo creo que está en proceso Porque ahora las apps Cada uno va a tener su app Vas a poder grabarlo O tener acá Seguramente la televisión Va a jugar un rol importante Lo vas a ver en el Va a tener múltiples Choice Vas a poderlo ver En el canal Después como pasa Lo ves la serie La ficción de Polka En el canal Va Flow Lo tiene Turner Lo tiene en ellos Después lo va a tener En el canal Ya nadie No tenés más De rena a nadie Eso está bueno Bueno Yo te escuchaba hablar Del rating Las redes terminan Con el verso Sí, claro ¿Se terminó? Sí, sí, sí No hay más people No hay más nada O sea Yo quiero llegar A tipo de 24 años En España Que estudien historia Y llego Sí, claro O sea Facebook me dice Son estos 15 Ok Tal cual Se terminó Eso cambia mucho El negocio Y cambia mucho El negocio De la publicidad También Muchísimo Hoy por hoy Igualmente Hay que ver Las grandes Empresas Comunicar en la tele En 14 15 puntos Reding Sigue siendo Un caudal enorme Claro Lo que pasa Es que hay una Es como que hay una Diferencia entre El otro día me decían Y es un buen ejemplo Entre tirar con un cañón O tirar con un arma Ah, sí, claro Nosotros en la televisión Todavía tiramos con un cañón Sí Las redes tiran con un arma Ah, voy a buscar ese cliente Claro O sea, está todo mucho más targeteado Mucho más pensado Fragmentado Fragmentado Sí, sí, sí ¿Y qué te cambia a vos eso? Ahora, a tu edad ¿Qué querés hacer? ¿Adaptarte a eso? No, me adapto Sí Bueno, no me queda Hacer productos puntuales Pero en realidad En la actividad mía Yo sigo Voy detrás de esa presa Que es tratar de hacer Una buena ficción Y cazar algo de un material Que cuando lo sirva Arriba de la mesa Funcione Porque en ese sentido La ficción no ha cambiado mucho Puede ser 10 minutos 20 Pero en definitiva Esos 10 minutos ¿Qué tal? ¿Lo viste? Es una historia Me aburrió Me aburrió Me enganchó Todos decimos las mismas cosas Claro Viste el tal programa En Flow O en Netflix O en que qué tal No pasé el segundo Me atrapó En el sentido Y termina siendo eso Termina siendo eso En todas las disciplinas Haces un programa ¿Qué tal? Bien, me gustó el domingo Lo de Jorge Me aburrió Me entretuvo Me interesó Seguimos teniendo La misma Yo soy un animal Del rating Me reconozco Me gusta No A veces está mal visto ¿No? Un animal en el sentido A mí me es hipócrita Cuando está mal visto Porque es el idioma Que se habla en esta serie Es el idioma O sea Es como decirle Si hablas otro idioma No te entienden Sos un bobo Claro No, sos un hipócrita No, yo en ese sentido Me redobla a mí mismo La apuesta Porque es como Digo Vos imaginate La escena que hace Un tipo Que abre un local ¿Qué tal? No, me fue mal Pero estamos bien ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás bien? ¿Estás muerto? Estoy muerto Fue lo mismo nosotros ¿Cómo estamos bien? Después Decís ¿Con qué armas? Ese es otro diálogo Y podemos discutir Arrego a la mesa ¿Cuántos programas En las horas de programación Necesitas que peguen Para que el canal pegue? O sea ¿Cuántos programas Tenés que pegar por año Por obligación? ¿Uno? ¿Dos? Sí, más ¿Más? Y porque en realidad Es difícil pegar más de dos Sí, pero tendría que pegar Ni hablar en el horario central El horario central Es la pelea de fondo Estás obligado a pegar todos Y por lo menos Que no Yo he vivido Pegué mucho Y me noquearon mucho Bueno Y cuando Yo siempre digo Cuando me toque perder Por puntos No por nocaut No por nocaut He perdido por nocaut Y es horrible Es horrible Porque te desacomoda El canal Te miran todo Ahí viene el chico bobo Ahí viene el rompedor De rating Y te quedás así Me digo ¿Hubo programas De los que te avergonzaste? No Bueno, sí En privado No, a ver No, siempre he intentado Con feliz Entonces Si antes de salir al aire Tenía una ideología Y un pensamiento Y lo defendía Es muy difícil No lo he hecho nunca Sí, reflexiono con lo que veo Me equivoqué acá Pero Mala mía Levanto la mano Me agarro el bolso Y me voy Cuando un programa no anda ¿Preferís levantarlo O pelearlo? Pelearlo Varias etapas ¿Hasta dónde? Hasta que aguante mi dignidad Primero Está bien O sea Que mi dignidad Tiene Que no vengan los heranos Digamos Dejálos allá Los heranos que no pasen Sí, sí Por él Por él Tengo mi dignidad Tengo En la ficción Qué sé yo He hecho de todo Bueno, ahí va Ahí va el tiro Ahí va la muerte He cambiado He cometido errores Es decir Un programa así Y bueno Mutual policial Y los actores me miran ¿En qué momento tengo un arma Y un montón policial? Bueno, bueno Bueno, vamos a tratar de encontrarlo No lo hago más eso No lo hago más Trataré de no hacerlo Pero Y también la mirada De Sale muy caro La gente no sabe Para un canal Cuando perdés el prime time Y la plata que perdés Y se pierde Se pierde Parece que no Pero son golpes fuertes Después, bueno Qué sé yo Te ayuda Hay muchas cosas La tarde te ayuda mucho Para ganar el mes Los programas Como los tuyos Que bueno Un domingo Hay 13, 14 puntos 12 Y me ayuda mucho Te levanta el promedio Exactamente Me levanta el promedio Entonces Todo ayuda Hay programas que tienen menos rating Pero tienen prestigio Y facturan bien Y como siempre El que más rating tiene No es el mejor de la televisión En eso Vos sabés que hay un cambio Con el tema de las redes Porque las redes Están basadas más En el clinqueo Que en la calidad Ah, bueno Hay como una ideología Que tiene que ver En el fondo Con una ideología de la venta Para las redes La venta Es lo más importante Para nosotros Todavía no Todavía no A mí En lo personal Yo obviamente Siempre miro de costado Cómo está vendiendo el programa Lo miro Porque es un trabajo Lo entiendo Como un trabajo en equipo O sea Yo solo Feli gritando 20 puntos Me dice No se lo vendía a nadie No, lógico Sí Estaba feliz Pero le ves la cara A los comerciales Y dice Dale, flaco Entonces es un trabajo ¿Qué quiere tener una historia Para que pegue? ¿Qué pensás Que es indispensable Que tenga? ¿Cuando vienen Y te la proponen O cuando vos mismo La pensás? Emoción Tiene que tener Cierta emoción Tiene que tener Esas cosas como O cuando vos Construís una historia O un libro O algo O armás Una idea de programa Viste que lo sentís A veces lo sentís Acá hay algo Acá hay un Coherencia Persona Yo siempre digo La historia es importante Pero entre historia Que es importante Y donde van a escuchar Por supuesto que sí Coma Dame personajes fuertes Y yo voy a saber Cómo armar esa torta Dame personajes interesantes Yo primero siempre digo ¿Qué elijo en el pan y queso? Personajes Después veo Cómo los meto ¿Yo? En mi ideología Personajes con los que La gente se identifique Personajes que tengan Encarnadura Que la gente se identifique Que pueda querer Sí que diga Este personaje con este Después veo en qué contexto Los meto Pero hay una historia Ajá Sí El prime time ¿Cuándo te equivocaste? ¿Cuándo metiste la gamba mal? Y tres, cuatro veces fuerte ¿Querés decir cuáles? Y a mí no me gusta Mandar en cana Pero he hecho programas Que sé yo Que no me han ido bien Familia especial O el lobo Este Ah el lobo Yo era el único boludo A mí me encantaba A mí me gustó Estaba muy bien A mí me encantó Hicimos una cosa Con la transformación De Gonzalo Heredia Sí Pero ahí me equivoqué Me equivoqué Estaba muy bien hecho Pero la gente a lo mejor Porque a veces Porque a veces Es que tiene la competencia Y otros más Y tres o cuatro programas más Que Que decís bueno Pero ahí siempre me equivoco yo Yo no le echo la culpa A los actores Porque a veces Con la misma Con programas peores He hecho éxitos mayores Sí, claro Sin mirar la planilla de rating Esto es diez veces peor Que otro que hice Que me fue mejor Sí, sí No hay un vínculo necesario Entre la medición Y la calidad No, no Yo puedo entender Acá me equivoqué No lo hizo Pero a veces Mismos programas A veces porque El rating a veces Te hace ver Alto, morocho, rubio Como quieras Hermoso Y decís Tranquilo Tranquilo que tenés Un ancho falso Y los que cocinamos A veces sabemos Que hay un ancho falso No tenés una carta ganadora Tenés un ancho falso Y llegaste Cruzaste En los últimos años A partir de Bueno De cosas que fueron públicas Durante el kirchnerismo Etcétera Te vi opinando De política A lo mejor En el comienzo Medio de desgano Porque no te gusta mucho Me parece No, no me Y después Como que te acostumbraste A opinar Y te preguntan Trato de ser cauteloso Lo que pasa es que En el kirchnerismo Yo vi varias cosas Por el momento No me gusta hablar De lo que no entiendo No me gusta ser El que El que habla de cosas Y que me sobra Me queda grande De todos lados Lo aprendí también Viéndome al aire A veces me miro y digo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Porque hay cosas que entiendo Y yo me pongo mejor Se me pongo corporalmente Cuando Cuando hablo de lo que entiendo Corporalmente soy otro Y después entro A A tener una idea Tengo mi ideología ¿Qué quiero del Estado? ¿Qué me gusta? Pero después Con el kirchnerismo Yo viví cosas Que no me No me gustaron Y las transmití Sobre todo De las formas ¿No? Yo me enojé En ese momento Había como mucha agresividad No me gusta el fascismo No porque A mí yo sentía Había ciertas formas Autoritaria No me gusta En ninguna expresión No lo ejerzo En mi ámbito Civil Ni en mi ámbito Profesional Entonces cuando veo Cierto autoritarismo Hablo Y sentía que yo Lo tenía que hacer Que era una Voz Más o menos Calificada En ese momento Para hablar Hay algo que Si uno lo expresa En principio Está bien Porque vos No tendrías que preocuparte Por la ideología De la gente Que labura con vos Pero Cuando se lo ve Desde acá adentro A veces Se lo critica Es como En Polka Laburan muchos actores Que lo que quieren hacer Es quemar el canal Y que de golpe Terminan laburando ahí Si ¿Cómo vivís vos eso? Yo lo viví Para mí fue un tema En el momento Viste que hubo un momento Muy álgido Claro Pero por suerte Yo no traté De colaborar A esa locura Que proponía En algún punto Si el kirchnerismo Acá De hecho Los hechos Más allá Que Este que está La posverdad Está lo que dicen Y la verdad La verdad Que en el momento Más difícil Del kirchnerismo En este canal En el 13 Trabajaban Los actores Que puteaban A este canal Obviamente Algunos Me han Me han dicho Bueno chueco Y era entendible Y yo a lo mejor También entendía Claro Putean acá Y vienen Es raro Pero yo sentía Que le hacía muy bien Al canal Humildemente Sentía que Sí, sí Que había Que mantener Sienta Porque uno Nosotros Yo contrato talento Y voy a seguir Defendiendo Mi ideología Yo contrato talento Ahora me decís Me viene Me putea O putea Papol Camotea Tampoco soy Donías Sorteresa De no, no Me puteás Afuera Tómatela Lo entiendo Pero después Cada actor Que piense Lo que quiera ¿Por qué voy a hacer? Me enojaba Pero después Con el tiempo Incluso hoy Ya no me peleo más No quiero Esa pelea Pensás así Y bueno Porque también Aprendía Que muchos De los actores K O del mundo K O del mundo La extrema derecha La extrema izquierda El centro derecha También está relacionado Con tu propia ideología Y que mamaste De chico ¿No? Que le pasaron A tus padres Que vivió Frustraciones Realizaciones Hay un cóctel En todos los individuos Que a veces Lo hace tomar En determinada posición Exteriorizamos ciertas cosas Y dice Uno está tomado Por lo de uno Por lo que vio Por ciertas injusticias Por cierta deformación De esa realidad Y terminás diciendo cosas Que vos decís Es una estupidez Que un poco Le pasó A esta locura De El que piensa distinto Es el enemigo Es el enemigo No, eso no A vos te pasó En tu carrera Algo de bueno Pero no importa esto Pero también me pasó A mí en algún punto Que es ser Yo era periodista Y después terminé Siendo director O sea, terminé Contratando periodistas Vos sos actor Y terminaste Contratando actores Vos habías aprendido Por ejemplo A lo que yo digo siempre Que la mejor manera De perder un amigo Es darle laburo Me ha pasado Te viste Es así Sí, total Jorge Es así Te viste en situaciones Sí, al principio Injustas Y dijiste Sí, perdón Injustas Bueno, que vos sentías Como injustas Viví de todo La verdad Yo ahora estoy cumpliendo 25 años De De tele De polca Ah, de polca De polca ahora Este Claro, de tele más Sí, de tele más 25 años de polca Y ahora El El 25 Ella es polca Ella es mi polca Tu tía No, mi abuela Mi abuela La mamá de mi mamá Y ese pibe Tan apuesto Soy yo Hay otra foto tuya De chiquito Que es anterior Que es muy bonita Este ¿Qué te pusiste polca? ¿Cómo se llamaba tu abuela? María María ¿Por qué polca? Porque era polaca Nació en Polonia Y todos los nietos Le decíamos la polca Viene la polca La polca Y con un amor Y no La amo profundamente Imagínate todo lo que me ha ayudado Desde donde Si alguien cree Donde esté Me ha Me ha protegido Y me ha ayudado muchísimo Y te decía que con los actores He vivido de todo Al comienzo Al comienzo fue muy difícil Para mí Lo más terrible que viví Es Porque hay una escena Que se produce El que da trabajo Y el que Es una escena mundial Y no hay que pelear Con esa escena Yo trataba de que me quieran más Para tratar de entrar Y empecé a sentir Yo siempre lo contesto Que llegaba yo Y se callaban Y yo siempre En los grupos Como actor Fui el que Estaba del otro lado El que generaba Con amigos Cierta Complicidad O Estaba ahí Era parte de ellos Y el primer golpe De bueno Y aprender Con el tiempo Que el rol del productor Es un rol Y el actor Esa es una escena El productor Es el productor El actor Es el actor Podés tener alguna onda Y trabajar Pero son roles Que hay que respetarse Pero vos decís Que esta contradicción Es insuperable Sí Y yo aprendí Haga lo que hagas Sí Y yo aprendí Me redoblé a mí misma Mi apuesta De asumir ese rol Entonces cuando tenía que dar Daba Aprendí como dicen Los jugadores de fútbol A veces Cuando hay que pegar Hay que pegar Pegar en el sentido No Entendiendo Sí El actor tiene todo su derecho A quejarse y decir Y cuando tiene un problema ¿A qué hora con el productor? Vení Y es un derecho adquirido Y tiene que asumir Ese rol el actor Y el productor Tiene que aprender a ser No hacer menos Este populismo Si se quiere Y ser más honesto Y yo aprendí A mejorar Mi propia especie Que es Que cuando te miro a los ojos Y te hago algo Que no me gusta Que sí Te miro a los ojos Y no te lo mando a decir Y en ese arco Después de 25 años Me fui mejorando A veces era mascareño A veces no decía Lo que pensaba A veces trataba De que me quieran más Y hoy Aprendí Que me va a querer El que Al fin del día Como en todos los trabajos Este me miente Este no me miente Este me dice la verdad ¿Qué tal te llevas? Normal Pero le creo Y para mí Eso es lo mejor Perdiste amigos Algunos sí Algunos sí ¿Lo lamentás? No Porque se tenían que perder Me dolió mucho En su momento Algunos que perdí Que dije Pero Son Yo también Me entendí Que con el tiempo Lo que me pasó a mí Este el rol Del productor También cuando se mezcla El trabajo Con la amistad Es difícil Es difícil Y yo entiendo Que Es complicado Porque el otro Siente que hay Como una creencia Como que vos Le debes algo Y ya cuando andás A discutir A creencias De cada uno Ya se pudrió todo Porque cada uno Cree una cosa Sí Es difícil Pero bueno Y es difícil Sí ¿Qué te espera En los próximos Diez años? Estoy viendo Cómo aterrizo Mi propio avión ¿Viste? Es un avión Que vaya Que ya hice bastante Y lo llevé Más o menos bien Mucho Mucho Quiero igualmente Seguir trabajando Obviamente Pero me quiero Regalar a mí mismo Tratar de Trabajar Y también Hacer lo que se me canta Al culo Que es ¿Vos decís vivir un poco? Sí No, yo vivo No, yo vivo Pero Me gusta mucho La docencia Tengo ganas De armar La escuela de producción Esa es mi zanahoria Esa es la producción Que me gusta Actuar me gusta Tratar de Con todo lo que Aprendí De esta hermosa profesión Que me enseñó muchísimo Volviendo Mirando Viendo Teniendo mi propia experiencia De poder dársela A los Chicos y chicas más jóvenes Que tengan ganas De entrar a la televisión Y con otro grupo de gente Me da mucha alegría Tratar de Formar Cómo yo siento La ficción Cómo lo viví yo Y dar Mi experiencia A través de una universidad O un colegio O hacer algo Lo quiero hacer Te pensás Hacia adelante Siempre en la televisión Sí En la actuación En el teatro En el cine Sí, sí Siendo un referente Tampoco me gusta Siendo un referente Activo Tranquilo No quiero Siempre digo Cuando me escuchen Decir Yo en la televisión Que hacía Yo era la mejor Directo Con la cerbatana Y me dan un toque Y así me llevan Y me sacan No, no Ese rol no me gusta El referente Que siempre opina Y el estorbador El que estorba Sáquenlo Que empezó a hablar El chueco De las cosas que hizo No, porque siempre hay algo Ya está Yo desde que arranqué Que en su momento Era el que tenía La bala de oro Ya hay otros Y están Y vienen Y hacen buena Yo veía En el informe Que me pasan Que tenés 51 Sí Me impresionaba Porque vos laburás de joven Entonces de golpe Encontrarme Y cómo te pegaron Los 50 Fue un golpe Un golpe No tremendo Pero Empieza a reacomodar Bueno Lo vivido Lo poco que queda Empezás a pensar En el tiempo Es el dilema Del ser humano Uno deja de ser inmortal Sí, el dilema Es la escena La escena A enfrentar Por más que uno No lo quiera Y es Desde que nacemos Tratamos de Pero es la escena ¿Y qué pensás vos Que es indispensable En el tiempo Que te queda? El lugar común De ser feliz Que es difícil Ser feliz No, no, no Irse liviano 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 en todo sentido De víngulos que no van No sostenerlos Amistades Pareja Compañero de trabajo Liviano Sin rencor ¿No? Tratar de irse liviano Sin esa carga Haber aprendido Algo Algunas cosas Yo me ocupo De tratar de mejorar Como persona En qué sentido ¿Qué escena? Tratar a veces Las neuroses De cada uno Lo que uno lleva A lo largo de la vida Que están enquistadas Tratar de masajearlas Para ir Más liviano Más liviano Profundizar Los afectos Que te quedan Que siempre son pocos No son El Roberto Carlos Yo no creo Yo tengo un millón No, no Yo no los tengo Tengo poco Bueno En ese sentido Irse liviano Liza Irse Segu лежала Tú À Does Tú Te Tú Gracias por ver el video.